¿Qué es el psicoanálisis de la unidad académica de psicología? ¿Qué es el psicoanálisis de la unidad académica de psicología? El psicoanalista, Salacán, pese a que relacionaba el psicoanálisis con otras disciplinas como las matemáticas mismas, la antropología, la filosofía, la lingüística. Más allá de eso, creo que al psicoanalista en promedio, al psicoanalista como tal, le desinteresó el asunto de tener que ser ciencia. Me parece que todas las disciplinas que llegan a México, los mexicanos le damos una característica muy, muy diferente. Al fin de cuentas, eso se parte con que no hay un modelo de cómo ser psicoanalista. Yo creo que los mexicanos le han dado una lectura diferente, fresca al psicoanálisis, particularmente al psicoanálisis lacaniano, que es donde yo más he estado coincidiendo. Y yo creo que la característica de entrada buena es esa pasión que tienen por el psicoanálisis los mexicanos, no comparado a lo mejor como sucede en Argentina, que allá viven, respiran psicoanálisis. Pero aquí, al fin de cuentas, creo que también hay un compromiso de los psicoanalistas con la lectura rigurosa con Freud, ¿verdad? Y seguir produciendo práctica que se lleva a cabo en la universidad, que es donde esencialmente en Zacatecas se ha estado promoviendo el psicoanálisis, desde la transmisión del mismo, no solamente en las clases, no solamente en la maestría en clínica psicoanalítica, sino en espacios incluso o foros, digamos, académicos como congresos, diplomados, cursos. Pero la particularidad que yo vería, y esencialmente en Zacatecas y en especial, digamos, en la universidad, es la posibilidad que tiene el psicoanálisis de dialogar con otras disciplinas en este ámbito universitario, académico, con filosofía, con antropología, con la misma matemáticas. Y yo me parece que es una de las características que tiene el psicoanálisis en Zacatecas, en este ámbito especialmente que se desarrolla en el psicoanálisis en la universidad.